El río Paraná es la segunda cuenca más grande de Sudamérica y uno de los ríos más importantes de América del Sur. Atraviesa la mitad sur del continente y forma parte de la cuenca del Plata, la que recoge las aguas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Dentro de sus usos y aprovechamiento económicos, la actividad pesquera, tanto deportiva como industrial, constituye un factor muy importante. Podemos nombrar entre las especies más conocidas y de mayor importancia, el sábalo, el surubí, el dorado, el pacú, la boga y el patí. Durante el transcurso de los años, la falta de control por parte de los gobiernos de cada provincia sobre las normativas pesqueras se ha ido desregularizando, generando que los pescadores violen las medidas reglamentarias que cada espécimen tiene establecido para su consumo y a su vez comercialicen especies que están prohibidas. Como consecuencia, el tamaño de los peces que hoy en día se venden han decrecido drásticamente y a su vez, por no respetar los tiempos de veda, la cantidad y variedades también han sufrido un gran declive. Desde Vida Silvestre promovemos un modelo de desarrollo pesquero sustentable, que preserve las especies, proteja la fauna acuífera y fomente su reproducción. Gracias. Gracias. Gracias.